Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es Opam, vamos a hacer aquí un problema que nos pide hallar VX y VO VO es el voltaje a la salida, entre la salida y el negativo tierra VX es el voltaje entre los extremos de la resistencia 5,6K Tenemos aquí estas cuatro resistencias Vemos que tiene negative feedback, de la salida conecta con el pin negativo Una resistencia 90 y 1K Si tiene negative feedback significa dos cosas Negative feedback significa el voltaje más igual al voltaje menos O el voltaje aquí tiene que ser igual al voltaje aquí Y luego, bueno, que aquí no entra corriente en ninguno de los pines Y entonces el voltaje a la salida será el voltaje en la entrada positiva Por la amplificación positiva más el voltaje en la entrada negativa Por la amplificación negativa Sabiendo que el voltaje en la entrada positiva se refiere a este punto de aquí Y el voltaje entrada negativa no es aquí, sino antes de la resistencia O sea, aquí, aquí Voltaje en la entrada positiva es 0 voltios, esto se anula Me quedará que el voltaje en la entrada negativa, que es esta de aquí Antes de la resistencia, por la amplificación negativa Voltaje en la entrada negativa vemos que es el mismo que Vx Porque aquí hay 0 y aquí hay más Vx Pues aquí tengo Vx Voltaje en la entrada negativa Vx Y en la amplificación negativa la fórmula es menos RF partido por RI Siendo RF la de feedback y RI la de entrada Entonces me queda Vx que multiplica a menos 91 negativo Entra por el PI negativo y dividido entre 6,8 Que nos queda calcular entonces el Vx Para calcular Vx nos aplicaremos la siguiente parte Negative feedback V más igual a V menos Estos dos voltajes son iguales Como esto es esta tierra, aquí tengo 0 voltios Tierra virtual aquí también tendré 0 voltios Y con esto nos vamos al siguiente Aquí tengo, subimos esto un poco Aquí tengo 0 voltios Y aquí tengo 0 voltios El mismo y negativa Vamos a calcular cuál es Vx Es el voltaje aquí Voy a poner en la vertical 250 milivoltios Vamos de entrada a poner voltios 0,25 voltios Y si lo ponemos en vertical Que lo pondremos aquí a la derecha Tengo arriba 0,25 voltios Que son estos de aquí Baja 3,3K Atrevieso la distancia 3,3K Llego al punto aquí Que es Qvx Por la izquierda de nuevo Y 5,6K a tierra 5,6K a tierra Y por la derecha Atrevieso una resistencia 6,8 Aquí voy a poner primero 6,8 Y luego llegaría 91K La corriente Y aquí me llegaría a V0 Aquí vemos que esto no lo podemos resolver Si vamos a corriente No entra ni por aquí ni por aquí Entonces toda la corriente Que viene por aquí Pasa por aquí Pero lo que aplicamos es Aquí tengo 0 voltios Entonces lo que hago Es tachar esto de aquí Vamos a ver Lo tacho en azul fuerte Esto de aquí lo tacho Y el 6,8 Directamente lo conecto con tierra Con 0 Entonces me quedan estas dos Resistencias que están en paralelo 5,6 y 6,8 Entonces lo que puedo hacer es calcular Cuanto vale Y Y entonces directamente me quedará Vamos a hacerlo Tengo aquí Los 0,25 voltios La resistencia de 3,3K Y estas dos en paralelo Calculamos la resistencia equivalente Que será 5,6 Por 6,8 Entre 5,6 Más 6,8 Esto da una resistencia equivalente De 3K Y la total Y la total será 3,3 6,3K Todo esto equivale A una sola de 6,3K Con sus 0,25 voltios No, pero yo lo que quería calcular Es el voltaje Vx Que es el punto este de aquí O sea, me interesa calcular El voltaje aquí Vx ¿Cuál será Vx? Divisor de voltaje Pues Vx será Voltaje total 0,25 Por resistencia de abajo 3 Entre la suma de las dos Que ahora sí que es 6,3 Y esto me da 0,12 voltios Este es Vx Ya tengo el valor de aquí 0,12 voltios Y ahora aplicamos La fórmula que teníamos Arriba De amplificación Positiva Control C Aplicamos aquí Entonces el V0 V0 Será Voltaje de la sigla Vx Por menos 21 Entre 6,8 Prindo El 0,12 Pues hacemos esta operación 0,12 Por menos 91 Entre 6,8 Y esto me da Negativo Entra voltaje opositivo Sale negativo Porque entra por el pin inversor Menos 1,6 voltios Y este es el resultado Del voltaje Vx Que tenemos en la entrada Y el voltaje Que tenemos En la salida Del amplificador operacional De la salida Y el rato Que se nos da Y el rato De la salida Gracias por ver el video.